Muy buenas, soy SernaKalos88, tu streamer, suscrado de confianza y bienvenido a un nuevo directo en el canal, un directo de The Last of Us, parte 2, capítulo número 30, recta final. Recordar que en el último episodio, Abby y Lev salieron por los perros del infierro de la isla y consiguieron llegar al acuario, pero cuando llegaron allí, los amigos de Abby estaban muertos, los había matado Ellie, y cuando Abby fue a buscar venganza, les perdonó la vida una vez más, y ahora nos encontramos un tiempo más tarde. meses más tarde con el churumbe, el que ya ha nacido ¿Qué pasa, Renacuajos? Hola, gracias por fregar. Puedes agradecérmelo poniendo música Veré que puedo hacer ¿Ponemos música? ¿Te apetece bailar, eh? Muy bien Sí, joder Esta me encanta Tu madre se conforma con poco Estoy contigo, mi listón está muy bajo ¿Qué pasa, Renacuajos? ¿Qué pasa, Renacuajos? Sí, joder Sí, joder Sí, joder Vale, me estás distrayendo. Lo sé. Vale, ya está. Vete. Vale. Creo que me he dejado a Oli fuera. ¿Te importaría traerlo? Sí, claro. ¿Dónde está? Creo que está en el tractor. ¿Tomamos el aire? ¡Ah! Eh, Oli. ¿Qué haces tú aquí? A ver, colega. Sí, ya estamos. Qué bonita, ¿eh? Eh, ¿sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando seas más grande. Y dejes de cagarte encima. Es igual. Todos lo hacemos. Te contaré muchas historias. Cuando crezcas. Ah, mucho. No sé por dónde empezar. Eh, patatita. A ver qué hace ahora, mamá. Eh, vamos a ponerte aquí. Bien. Ahora es oficial. Voy a ir a tender la ropa Uf, mi espalda ¿Puedes? Sí Sí, tranquila ¿No necesita chaqueta? No Está bien ¿Más? Si lo quieres más, paro ¿Quieres que pare? Vale, para ya ¿En serio? ¿Quieres tocarlo? Sí Muy bien, ahí está Despacio, poco a poco Haz así Muy bien Sí Hola Hola Ya lo cojo yo ¿Vas a guardar las ovejas? Ya puedo, tranquila ¿Sí? Sí Quiero que descanses Vale Vale Venga Adentro Procura no tardar Tenemos que bañarlo Soy la mejor pastora Eh, ovejitas La cena os espera en el granero Así que, venga Nevada ¡Al granero! Margarita Para adentro Vaya Vaya ¿Cuántas ovejas? ¿Cuántas crees que hay? Vamos a contarlas Una Dos Voy a parar Que me entra sueño Eugenia Eh, adentro Adentro Todd Date prisa Tenemos demasiadas ovejas ¿Y si nos comemos a unas cuantas? Bien, ovejitas Hasta mañana ¿Cómo? Ha salido Ven, pequeñín Vamos, pequeño A comer No, 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 no No, no, no ¡Sopada! ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por favor, no! ¡Eli! ¡Oye! ¡Eli! Mírame Tranquila Estás en casa Estás en casa Respira, respira Es que No puedo Voy a cogértelo, ¿vale? Vamos Trae Ven, pequeña Lo siento Lo siento La verdad es que no sé Estaba trayendo Estás bien Estás bien Ya pasó Ya pasó Estás bien ¡Ay, madre! Ya pasó Llevábamos Mucho tiempo Sin emociones Ya sé Llevábamos Ya, chavros ¿Ay, madre? Vale. All right. ¿Dónde estabas? Cazando. Tardé más de la cuenta. ¿Hay alguien? Tú entra a ver. Menuda fuerza tiene este pequeñajo. Hola, Tommy. Aquí estás. Deja que lo coja. Ve, pequeño. Sí. Dame. ¿Puedo? Hola. Hola. Me alegro de verte. Y yo. Pesa un montón. Ya. Es una bola de músculos. ¿El pueblo bien? ¿Y María? Está bien. Estamos... dándonos un tiempo. Lo siento. Lo hemos hablado mucho. y es lo que ambos queremos. Vale. Venga. Siéntate. Te enseñaré algo. Llevo meses recopilando información. Un tipo nuevo oyó mi historia. Y me habló de una mujer con la que él comerció mientras iba por California. era de complexión fuerte. Era de complexión fuerte. Iba con un chico con cicatrices en la cara. Dijo que vivía en la costa, en un viejo abelero. Justo aquí. Tiene que ser ella. Eso se acabó ya. Lo siento. Bueno. Yo no puedo. Lo sé. Muy bien. Será fácil Olvidarlo todo Estando aquí Tan a gusto Me las pagará Eso dijiste cuando volvimos a Jackson Tommy Qué decepción ¿Puedes cogerlo? Sí Oye ¿Qué ha sido eso? Nada Una mierda, Tommy ¿Sabes lo que hemos pasado? Déjalo Me hizo una promesa Eso no me importa Ya lo sé Mira, ese es tu punto problema Escúchame Todo No vuelvas a mirar con esa mierda A mi casa 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 Gracias. 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 Otra charla sobre mis patrullas. No vayas aquí, no vayas allí. Es curioso lo que se implica cuando te toca salir. Sí. Está montando un número. Os doy solo dos semanas para que volváis. Ni de coña. ¿Te ha dicho algo? Una semana. Ellie. Oye. Has tardado mucho. Ya estoy aquí, ¿no? Dina. Jessie. Venga. No olvidéis que vamos a salir pronto. Descansad. Sí, señor. Qué idiota eres. Vamos. Conmigo no te enfades. Vale. Tengo una pregunta muy seria que hacerte. ¿Crees que huelo mal? Creo que hueles a basura. Oh. Vale. ¿Te gusta? Qué asco. Te encanta. Ahora mismo te están mirando todos los chicos. ¿Puede que te miren a ti? No creo. Quizá te tienen celos. Soy una chica, no una amenaza. Ay, Ellie. Deberían estar aterrorizados. ¿Qué? Eh, es una fiesta familiar Lo siento Lo siento Recuerda que hay niños delante No es que tampoco tú seas un ejemplo a seguir Sí, lo que necesita el pueblo Otra tortillera mal hablada ¿Qué acabas de decir? ¡Elly! 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 ¡No! Fuera de aquí Y tú déjame en paz ¡Oye! Ya basta Venga, vamos fuera ¿Y ellas qué? Preocúpate por ti Vamos a tomar el aire ¿Estás bien? ¿Qué coño te pasa? No tenía derecho ¿Y tú sí? No necesito tu ayuda, Joel Vale Oye ¿Qué? Puf, la de tiempo que hará que no duerme tanto, ¿eh? Sí, vaya día Sí Está bien Ven a la cama No hablamos por la mañana, ¿vale? Tengo que terminar Tú no le debes nada a Tommy Yo no duermo No como, no No soy como tú, Dina ¿Qué? ¿Te crees que esto es sencillo? ¿Te crees que esto es sencillo? Por ti y por él lo soporto Te quiero Pruébalo Quédate No puedo ¿Entonces pretendes que me siente aquí a esperarte sin saber cuánto tiempo y creyendo que estarás muerta por ahí? No pienso morir Ya, bueno, Jessie tampoco Ni Joel Oye, para Oye Oye Vamos Tenemos una familia Ella no puede ser más importante que esto No 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 volveré a pasar por esto Depende de ti No Constance 2425 Constance 2425 Vale Constance Ya solo hay que Estuvimos aquí la semana pasada No entiendo que dieras una pistola por esto Es una pista No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí Para Me da buena espina A mí no Vamos 2410 No va a estar en este lado Son todos pares Una pintada rara Una pintada rara ¿Eso es que hay luciérnagas? No Al menos que yo reconozca Este no tiene número Demasiado cerca para ser el 2425 2417 Temblado Temblado Espero que no Eh, ahí fuera hay algo No No Dé pu anchirla No No ¡Suscríbete! 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 Han pintado el interior para que parezca exterior Pero las plantas no son así Parece como una versión infantil y onírica del exterior En el viejo mundo era normal decorar así las habitaciones de los niños Mi padre me pintó una jungla de colores A Yara le encantaría Seguro que sí Cerrada ¿Igual hay otro acceso? ¿Siendo positivo? Intento aportar Tú siempre aportas ¿La ventana se convierte? ¿No? ¿Alguien? 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 Gracias. 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 ¿Hola? ¿Hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenían electricidad. Vamos a ver. Parece energía solar. Estuvieron bastante tiempo. Eso es la ducha, ¿no? ¿Esta frecuencia está en uso? Esto es... ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras. Mierda. Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Alguien me oye? A la espera. ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Son otros puestos de los lucirnagas? No sé. ¿Alguien me oye? ¿Hola? ¿Hola? Esta frecuencia está en uso. Al habla Abby, de Santa Bárbara. Hola. Hola. Esta frecuencia está en uso. Hola. Yo soy Abby, de Santa Bárbara. ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme, que responda. Por favor, responda. Hola, Abby. Te oímos con claridad. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance, 2425. De esto, teníamos una pista sobre una base, pero no hay nadie. Buscamos lucirnagas. Soy lucirnaga. ¿Dónde estabais? Era parte del puesto de Salt Lake. ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson. Era mi padre. ¿Qué? ¿Qué pasa?" ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No hay razón. Pues seréis dos más. ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina. Luego al edificio de la cúpula de Avalon. Os veremos. Vale. Vale, hasta pronto. Cambio y corto. Aquí os esperamos. Que tengáis suerte, Abby de Santa Bárbara. Cambio y corto. Venga, volvamos al velero. Bueno. Vale. Tenía razón. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me hace repetir las cosas cuando me equivoco? Porque me hace sentir mejor. Y porque no pasa casi nunca. ¡Alto! ¡Alto! ¡No la mates! ¡Mátala! Ven aquí. Deja que te vea. ¿Vamos? Espera, ¿qué haces? ¡Para, para! ¡Joder, tío! Ya está. A por el carajo. ¡No lo queréis! ¡Que lo dejéis en paz, joder! ¡Oh, joder! Buena captura, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Fue usted desde aquí. Constance 2425. Tiene que ser ahí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí en el siguiente episodio más y mejor. Y como ya sabéis, todos los capítulos suben al canal de YouTube de SernaKal88 de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde. ¡Dale a like y suscribirse a YouTube! ¡Dale a la serie en Twitch! Como siempre decimos para terminar. Aquí estoy porque he venido, porque he venido. ¡Que esto hoy sin te gusta ni tanto! ¡Me voy y nos vamos! ¡Pero volveremos! ¡Adiós! Gracias.